¿Qué es la asamblea de asociados de Copagrimar? Quisiera dar un mensaje muy especial a la Asamblea de Asociados de Copagrimar. Quisiera reiterarles nuestro apoyo irrestricto al sector cooperativo agroindustrial y en particular a Copagrimar, tanto desde el Infocop como desde el Ministerio de Agricultura. Nuestra intención no es en ningún momento dañar la cooperativa, sino fortalecerla. Queremos utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance en el Infocop para fortalecer esta cooperativa tan importante de tanto impacto social y tanto impacto económico en la zona de Sarcero y zonas aledañas. Creemos que esta cooperativa está muy en línea con las metas y aspiraciones del gobierno de promover una agricultura con valor agregado. De manera que estamos ahí juntos trabajando por esta cooperativa y por el sector cooperativo agroindustrial.